La recirculación de los gases de escape de esta Sprinter Diesel reduce sus emisiones contaminantes. Un funcionamiento incorrecto de la válvula de recirculación puede redundar en una marcha irregular del motor. Compruebe la válvula de recirculación de gases de escape mediante Star Diagnosis. Conecte el tubo para gases de escape y ya puede empezar. Seleccione su vehículo y efectúe primero, como es habitual, un test breve. Lea también atentamente las indicaciones de seguridad. En la lista de opciones de comprobación, haga clic en la comprobación automática de la recirculación de los gases de escape. Asegúrese de que se cumplan todos los requisitos para la comprobación. Desconecte también los consumidores secundarios. Confirme pulsando F3 y ya empieza la comprobación. Al cabo de 5 minutos, se llevan a cabo automáticamente los 5 pasos de la comprobación. Los resultados se visualizan en el gráfico que incluye los valores lambda y de la masa de aire. Si apareciese un aviso de error, es indispensable imprimir el gráfico, cambiar la válvula y adjuntar el gráfico impreso a la válvula defectuosa. Pero en esta Sprinter todos los valores están en regla. La válvula de recirculación de los gases de escape no presenta anomalías y no hace falta, pues, desmontarla. Al ser así, se debe concluir esta comprobación y efectuar otras comprobaciones destinadas a localizar la avería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!